Muy bien chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Shish Amigos, recordad que tenemos drops de Rainbow Shish desde el día 16 de octubre hasta el día 6 de noviembre En mi canal de Twitch llamado Canamelo Oficial También decir que estoy malo de la garganta, así que si me veis o me escucháis así respirando, es por eso, ¿vale? Estoy al mismo un poco pochete, pero bueno, ha metido un nuevo parche, ha metido al menos las notas del parche, ¿vale? He de decir que literalmente todo es bueno, todo, o sea, no hay nada que digas, no, esto me puede afectar, todo bueno, todo Vamos a ir por partes, bueno, esto es, como ya sabéis, os lo explico para algunos Cuanto más a la derecha esté, significa que más se utiliza ese operador Cuanto más arriba esté, significa que más se gana con ese operador, ¿vale? Como veis por aquí, en consola se utiliza en un 70% de las rondas, ¿vale? Y por ejemplo, en PC, montaña es el jugador, perdón, el operador que más se utiliza para ganar, ¿vale? Está muy ligado a la victoria del operador de montaña, ¿vale? Aquí os dejo un ratillo esto para que veáis observando Estoy malísimo a la garganta, ¿eh? Por cierto, he estado de vacaciones, bueno, vacaciones, ¿qué coño? He estado de viaje familiar Ángela, mi pareja, su hermano, ha tenido un niño, hemos ido a verlo En mi caso he ido dos días En fin, además ha sido como muy caro, es que tú no sabes cuándo va a nacer el niño Más o menos entre tal día y tal día, ya Tendría que haber nacido el día 10-15 de octubre Han sido ahora hace tres días, cuatro días Pero bueno, vale, vamos a empezar por aquí Por cierto, operadores en ataque más baneados, ¿vale? Tanto en consola como en PC, voy a ponerlo para aquí Bueno, ahora esto no quiere ponerse, ¿o qué? No, se ha quedado pillado, pues increíble la verdad, me ha encantado Y operadores defensores, ¿vale? Que efecto, sí que ha tardado esto, ¿no? Lo tenéis Vale, aquí dicen que no quieren que los escudos sean tan relevantes para los atacantes Y que en la temporada 4 van a hacer algo a los escudos para que sean operadores más de apoyo ¿Vale? En fin, yo personalmente creo que hay mucho lloro ¿Que los escudos están fuertes? Sí, pero es que tienen que estar fuertes, ¿vale? Lo he dicho como si juegas contra un tanque y dices No, nerf en el tanque, que está blindado Chicos, pues que tiene que ser así, ¿vale? Lo que hay, la verdad Si no, pues que no nos metan Es lo que hay Vale, operadores balanceados Y Ana Han bajado su cooldown cuando, digamos, el holograma se destruye De 30 segundos a 20, ¿vale? Su explicación Y Ana debería ayudar a reducir la dependencia de los drones Sin embargo, a diferencia de ello, que son más pequeños y más escurridizos El replicador Geminis es demasiado fácil de detectar y destruir La principal ventaja al usar el replicador Geminis es que no produce pérdida de recursos cuando se destruye Sin embargo, el tiempo de recuperación de 30 segundos puede ser bastante estricto Bueno, mucho rollo Le han bajado de 30 segundos a 20 Un cambio bastante acertado Ahora, vamos con Jackal Le han removido ¿Cómo decirlo? ¿Cómo dice por aquí? Vale, le han removido la distorsión cuando es disparado cuando tiene el visor Vale, es decir, cuando le está buscando huellas Cuando se le dispara Se emborrona todo mucho, ¿no? Como, vaya, ¿qué ha pasado aquí? Eso se lo han quitado ¿Vale? Le han quitado que cuando esté con el visor Al dispararle Se emborrone todo o se mueva todo ¿Vale? Han hecho como pasa con las cargas de fuces ¿Vale? Con cuando vibraba la pantalla Eso ya se lo podéis quitar ¿Vale? Pues en Jackal se lo han quitado Pero solamente esto es un buen cambio Aunque personalmente no me gusta que lo hayan metido ¿Por qué? No sé, creo que le daba cierto realismo, ¿no? Cuando ibas con las gafas puestas Tenías que aprender a saber cuándo meter esas gafas Porque no puedes estar todo el rato con las gafas puestas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si era disparado Se te distorsionaba un poco todo ¿Vale? Akali Le han metido granadas de humo a Akali ¿Por qué? Pues porque sí La verdad, vamos a ver por qué se han cambiado Además de los cambios en el arma Que le han metido a Akali Que ahora lo veremos Está más adelante También equiparemos a Akali Con un conjunto de granadas de humo Esta nueva opción está pensada Para ayudarla a reubicarse Con cierta ocultación O para canalizar estratégicamente a los defensores Hacia su línea de visión Construyendo su visión Desde otros ángulos En resumen Bueno, aquí han querido meterle las granadas Para que Estas ajedas Se piensen que están en la guerra de verdad Lo dudo Yo creo que nadie va a utilizar Una granada de humo Para cambiarse de lugar La verdad O sea, creo que Jamás he visto un glaz Tirarse humo encima Para cambiarse de lugar Me refiero No, no No estamos en Ucrania La verdad, eh No, personalmente no Creo que van a utilizarlo más Como la segunda opción que han dicho De Tiro un humo A cierta posición de los defensores Para que tengan que moverse Y al salir Les estoy esperando yo ¿Vale? Eso sí Vale A Mozzi Le han metido De tres lanzadores plaga que tiene De tres a cuatro ¿Vale? Ha sido incrementado a uno más La explicación Vamos a verlo A ver que no lo he leído La capacidad de Mozzi Para capturar tres drones Ya es bastante Perdón Ya es bastante significativa Lo que lo hace potencialmente Más efectivo que Valkyria Sin embargo Este potencial Rara vez se materializa Madre mía ¿Cómo te lo hago tú? Este potencial Rara vez se materializa Debido a la destrucción de drones O la dificultad Para asegurar capturas rápidamente Lo que puede hacer que parezca menos impactante Que mute Para que ese potencial sea más alcanzable Estamos aumentando sus recursos A ver es cierto que para capturar Un total de tres drones Es más complicado Y ahí muchas veces tienes que perder plagas Porque lo he dicho Tienes que poner así o si en puertas Esperando a que pase algún drone Jamás pasa Y al final pierdes esa plaga Pero bueno También queremos fomentar Una caza más activa con drones Con solo tres plagas Hay una flexibilidad limitada Entre colocarlos previamente Y guardarlas para un uso futuro Es cierto O sea lo que hacía de normal Era poner dos en puertas Y el último ir a buscar drones Cosa que pues alguna vez Si que cazaba alguno Con los que estaban ya estáticos Y otras veces pues no Pero bueno Al tener cuatro Van a hacer que podamos cazar más drones Está bien Además le han agregado Granadas de impacto Está bien La verdad lo he hecho Pero hace un buen cambio aquí La verdad Bueno aquí tenemos a cero Que a cero creo que es el personaje Más bufeado de todo este parche ¿Por qué? Porque de tener cuatro lanzadores Argus Pasa a tener seis O sea de cuatro a seis Me parece una locura Si le subamos estos seis lanzadores Argus Más los otros dos drones que tiene Tiene un total de ocho cámaras Que puede poner donde les dé la gana Me parece una barbaridad Se va a empezar a ver Y mucho a cero No sé por qué han hecho esto Así que vamos a leerlo Dice a diferencia de los drones estándar Las cámaras Argus son fijas Por lo que siguen siendo relevantes Solo mientras se acción Perdón Solo mientras la acción Se desarrolla en sus inmediaciones Más allá de ese punto Pueden volverse menos útiles Lo que puede obligarte a colocarlas En áreas más expuestas y riesgosas Sin embargo Con la cobertura adicional Cero ahora puede colocar las cámaras De forma más creativa Y en lugares menos obvios Lo que hace que sea más difícil Detectarlas y destruirlas Incluso si algunas cámaras No ven mucha acción Pueden duplicar la cobertura En la misma área Para garantizar la cobertura Es decir Puedes meter dos cámaras En el mismo lugar En distintas posiciones Pero enfocando lo mismo Esto significa menos puntos ciegos Lo que hace que sea más fácil Confiar en las cámaras de cero Para vigilar los flancos Para que luego Literalmente tus compañeros No miren ni una cámara Así que increíble ¿Ocho cámaras? No mira ninguna Increíble Ahora puedes establecer una red Que pueda cubrir Múltiples flancos Y áreas clave De manera efectiva Lo dicho Me parece un pedazo de bufeo a cero Que hayan metido justamente De cuatro a seis Y vuelvo a repetir Esto no se sabe cuando lo meten ¿Vale? Es una nota del diseñador Que no hay fecha Como tal Me imagino que será Hoy martes O el martes que viene ¿Vale? Me imagino que lo pondrán Antes de noviembre Me imagino Me imagino Porque creo que estos son Los parches de mitad de temporada Que ya no se llaman como tal Pero creo que funcionan De la misma manera Y como estamos Literalmente ya en la mitad De la temporada Creo que deberán venir ahora ¿Vale? A Sofía Vale Le eliminan las cargas De demolición normales Y le meten las gordas ¿Vale? Le meten las cargas pesadas Dice Reemplazaremos las cargas de Madre mía De demolición de Sofía Por cargas de demolición Duras Pesadas Este ajuste tiene como objetivo Mejorar su versatilidad Lo que le permite Perdón Lo que le permitirá realizar Tareas de ¿Pero por qué traduce esto como tal? Cargas ¿Vale? Tareas de cargación Claro De demolición Vamos a decirlo así Vale Paredes Duras Como blandas Alguien que parla con cargas de Es que sé que pasa Si digo esto Seguramente me puede censurar Un poquito el vídeo Son así de guays El mundo que vimos Esperemos brindarles A los equipos Bueno Siguen leyendo vosotros ¿Vale? Que paso de tener que traducir Una palabra Que Estos cojones Lo he dicho Le cargan O sea Le cambian las cargas de Demolición ligeras Por las pesadas ¿Vale? Cambio Bueno Está bien Vale Está bien La verdad está bien Puede hacer mucho más cosas Ahora así Ya tiene sus Pepos para romper Paredes blandas Tiene sus pepos para Estunear Y tiene ahora cargas pesadas Para romper paredes Reforzadas Está bien O trampillas Está increíble Vale Han mejorado un arma Con este En este parche ¿Cuál ha sido? El de Kali ¿Vale? El CSRX300 ¿Qué es lo que han hecho? ¿Más daño? ¿Más alcance? No Lo que han hecho ha sido Reducirle El humo que deja El disparar De dos segundos A humo ¿Vale? Y además Ese humo O esa estela Ese trazo Que queda al disparar Se ha reducido Un 75% ¿Vale? Personalmente está bien Además lo explica muy bien por aquí Ser francotirador en Siege Presenta todo un desafío Las oportunidades De jugar Desde una posición segura Y distante Son limitadas Lo que hace que sea fácil Que se descubra tu posición Después del primer disparo Es obvio ¿Vale? Tú estás apuntando O tú estás Si estás apuntando Con un francotirador Al momento que disparas Se deja un trazo Que dura dos segundos Ese trazo O ese tiempo Lo pueden utilizar Los defensores Para localizarte Porque el trazo Va donde tú has disparado ¿Vale? Por eso han hecho esto Además los rastros De bala del CSRX300 Son más visibles Que los de otros Lo que complica Los esfuerzos Por permanecer ocultos De hecho es el único Que deja trazo Como tal ¿No gente? Es decir un trazo visible Porque el francotirador De Glass Diría que no deja La verdad Diría No lo sé Dice Las reducciones en la duración Y el tamaño Ayudarán a que sea más seguro Realizar un segundo disparo Desde la misma posición Los defensores deberán Prestar más atención A los rastros Si desean determinar La posición de Cali De hecho me parece Un buen cambio De hecho Ya no solo este Sino que todos me parecen Buenos cambios Y como he dicho El cambio de Cali Es un cambio bueno He dicho que no me gusta Pero por el tema de realismo ¿Vale? Oye pues Así lo que va Lo que va a forrecer Es que todo el mundo Este con el La habilidad de Cali Torrata activa Cosa que pues Igual no debería ser así Pero bueno Os han gustado estos cambios Os han gustado Desde aquí Perdonad la voz El que intente Respirar Tengo taponado un poquito La nariz Pero pues bueno Es lo que hay amigo Es lo que hay Por cierto es increíble Como aquí Como a Cali No se en que idioma La traduce como tiempo ¿Vale? Porque mira Cali en algún idioma Se lo traduce como tiempo Es increíble Pero bueno Gente hasta aquí El vídeo de este parche Recordad que estamos En directo 24-7 Cuando no esté Yo en directo Que yo estoy unas Bueno pues depende del día 4 horas 6 horas Cuando en este yo Está el grupo de la noche Que es Flurry Raiden Cuando no están ellos Está mi bucle ¿Vale? Mi bucle es Pues partidas mías De igualmente Cada vez que veis Debajo de esta cámara Justamente Esto de aquí Significa que es un red room O un bucle ¿Vale? Y no estoy yo como tal O no está nadie leyendo El chat en ese aspecto ¿Vale? Aunque muchas veces Que estamos por aquí En el chat igualmente ¿Vale? Lo hacemos obviamente Para que todo el mundo Pueda tener los drops Sea a la hora que se conecte Pero bueno Fíjate Sin más Lo he dicho Me han gustado todos los cambios La verdad Hay cambios que Lo he dicho El de Yaka me da un poquito Si lo hubieran quitado Tampoco pasa nada La verdad O si se hubieran Eliminado toda esta parte Bueno Pues no pasa nada Pero bueno Sin más Me ha gustado todo bastante Habré que probar todo esto Cuando lo saquen Que lo he dicho No hay una fecha como tal Porque no lo han comentado Pero imagino que será Un martes Y ese martes es O el de ahora ¿Vale? Es decir O en el que estamos Hoy es el día 29 ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya el siguiente sería En noviembre Y ya está muy cerca Como la nueva temporada Que justamente es en diciembre No lo sé No lo sé Pero bueno Sin más Si queremos en directo Claro que sí Si Si No lo sé No lo sé No lo sé